El primero de mayo de 2022, el periodista Daniel Coronel publicó un artículo titulado La Lista de Otoniel. Allí menciona a las 63 personas que tendrían vínculos con el Clan del Golfo. Según la JEP, estos individuos serían partícipes de hechos de corrupción en los que habría acuerdos ilegales de cualquier clase con grupos paramilitares y autodefensas. Otoniel señaló a ex-ministros como Sabas Pretel, ex-ministro del presidente Uribe, quien fue inhabilitado y destituido por sobornar a congresistas para que votaran a favor de la reelección de Uribe y condenado a 6 años y 8 meses por corrupción. Otoniel asegura que él era cercano a Vicente Castaño, ex-paramilitar y narcotraficante, pedido en extradición por la Corte del Sur de Nueva York por narcotráfico y quien es también hermano de Fidel Castaño, fundador de las autodefensas. Según el coronel, Otoniel también declaró que el ex-director del DAS Jorge Noguera cuadró con los paramilitares el nombramiento de un hombre de ellos llamado Orlando Rivas como director del organismo secreto del Casamari. En palabras de Otoniel, el Orlando Rivas era el primer agente del DAS que subió a subdirector y se cuadró para que quedara como director. Orlando Rivas fue condenado por falsos positivos y aseguró que durante el gobierno Uribe cambiaron las funciones del DAS para apoyar al ejército con el objetivo de legalizar las operaciones durante la seguridad democrática de Uribe. De hecho, en un operativo que realizó en conjunto el DAS y los militares en 2007, se comprobó que las víctimas no eran miembros de las FARC sino trabajadores a los que presentaron como miembros del grupo ilegal. Coronel mencionó que la operación de corrupción administrativa y presión armada para sacar plata de las arcas públicas también involucró a la Universidad de Cartagena y la Sergio Arboleda. Y como mencionamos, la lista es bastante larga. Con nombres propios se menciona a Miguel Ángel Pinto, Milton Rodríguez, Carlos Cárdenas, Jorge Camilo Abril y Luis Pérez. La JEP compulsó copias a la Fiscalía para investigar a estos personajes y el Consejo de Estado suspendió en aquel entonces la extradición de Otoniel mientras se resolvía una tutela interpuesta por las víctimas para que contribuyera a que Colombia se enterara de más verdades. Pero rápidamente fue extraditado por el gobierno Duque. En el encuentro por la verdad para la no repetición, Álvaro Leiva presentó el preámbulo para las palabras del excomandante de las autodefensas, Carlos Mario Jiménez Naranjo, Macacu. El exjefe se dirigió a las víctimas por medio de un documento de varias páginas que él mismo empezó a leer en el Centro de Memoria Histórica. En su relato describió el incumplimiento de los compromisos del gobierno que los desmovilizó, en el que denuncia que fueron extraditados para tapar la verdad. Toda vez que con el gobierno que habíamos patado la paz no cumplió con su compromiso de no extradición, siendo enviados al exterior los máximos comandantes, entre ellos yo. Para así callar la verdad de la cual somos portadores, a qué buena hora empieza hoy a florar en esta nueva etapa, en este recinto. También relató las acciones que ha hecho para colaborar con las víctimas y la verdad. Siempre he apostado al proceso de paz y al componente de verdad. Fue así como en el proceso de justicia y paz, actué como líder natural desde la mesa de Ralito. Ante la jurisdicción transicional fui el postulado que más adelantado en número de versiones libres rendidas y en las confesiones de hechos relevantes cometidos. Asimismo, el componente básico de la reparación. Fui pionero en la entrega de fosas comunes. En esta versión de verdad, Carlos Mario Jiménez mencionó a Néstor Humberto Martínez, sí el mismo abogado de San Miento Angulo en el caso de Odebrecht. Y pongamos atención a un segundo componente del que Macaco se comprometió a dar detalles más adelante. El otro componente de verdad que aportaré con detalles es tendiente al apoyo incondicional que de múltiples formas efectuó el ex magistrado José Leonidas Bustos en favor de Néstor Humberto Martínez, con la firme intención de judicializar y destruir sistemáticamente a través de la fiscalía la imagen del hoy presidente Gustavo Petro, en su camino a la aspiración política futura que desarrollaba en aquel entonces. Recordemos que Néstor Humberto Martínez fue fiscal general desde el 1 de agosto de 2016 hasta el 15 de mayo de 2019. Y el también mencionado José Leonidas Bustos Martínez fue magistrado en la Corte Suprema de Justicia y acusado de ser integrante del cartel de la toga, un entramado corrupto en el que a cambio de dinero ofrecían a sus investigados ventajas judiciales como archivos de sus casos, preclusión, dilación de trámites y hasta impedimentos de órdenes de captura. Y después de explotar el escándalo, este señor salió de Colombia en noviembre del 2018 y no regresó, a pesar de que haya una orden de captura en su contra. Recordemos también esta denuncia ante la fiscalía contra Gustavo Petro en 2018 por parte de la senadora Paloma Valencia. Denuncia que adivinen a dónde pasó, pues a la Corte Suprema de Justicia. Pues el fiscal Armando Colmenares envió copias de la demanda a esta entidad y miren la trampa que había detrás. Un abogado de Uribe dijo conocer por una fuente anónima que el dinero provenía de un narcotraficante con el fin de financiar la campaña de Petro a la presidencia de la república. Pero se encontró que el video fue grabado en 2005, cuando aún no aspiraba a la presidencia. El video ustedes deberían presentarlo con el audio, ¿no? Que nunca fue presentado con el audio. Fue presentado, sí, masivamente, no mi debate, que era sobre Odebrecht, Néstor Humberto Martínez, porque ese video lo presentan ahí. ¿Quién se lo entregó a Paloma? Yo creo que Néstor Humberto Martínez. Lo cierto es que Paloma saca el video sin el audio, porque el audio explicaba todo. Y la prensa se dedicó a reproducir el video, no el debate sobre Odebrecht, ni de Néstor Humberto Martínez y su papel con Odebrecht, sino el video de Paloma. Pues bueno, el dinero que ahí en el audio se menciona, que no lo escuchó la opinión pública, son 20 millones de pesos. En billetes de 5 mil decimos ahí, yo pregunto, ¿y por qué no lo consignan? ¿Por qué me lo entregan en efectivo? Porque Simón no quiere, no le gusta sino manejar el dinero en efectivo. ¿Simón quién? Simón Vélez. ¿Quién era Simón Vélez? El exnovio de Paloma Valencia, el exnovio de la mamá de Paloma Valencia. Es decir, Paloma Valencia tratando de tirarse, lo logró el debate de Odebrecht y los sobornos a toda la clase política, incluida la de su gobierno, la de Uribe, incluido la de su presidente, es decir, Duque, y su candidato, es decir, Oscar Zuluaga, y del gobierno de Santos en todas sus versiones políticas, cambio radical en la versión Vargas Lleras y Partido Liberal de César Gaviria, y la U, todos sobornados. Entonces, claro, que aparece debate era fundamental porque el fiscal general era el que estaba encubriendo a Odebrecht, que era el que debía investigarlo. Y Petro estaba mencionando cómo eran los sobornos los caminos, entonces el fiscal, creo yo, le saca el video a Montes, se lo entrega a Paloma, Paloma lo saca sin el audio, pero en el audio había una realidad que ella debió haber mencionado, y es que la plata me la había dado el exnovio de la mamá de ella misma. Consultamos en la base de datos de la fiscalía y la denuncia aún está activa, a pesar de que la Corte Suprema archivó el caso por no hallar conducta delictiva alguna. A pesar de las denuncias de Macaco, el periódico del jefe de Néstor Humberto Martínez le dio voz para defenderse, pues titularon que ese criminal era un farsante. El exjefe también señaló que Petro fue objetivo militar. Tomamos la equívoca decisión de declararlo como objetivo militar de la organización a los doctores Álvaro Leyva Durán, Iván C. Peda Castro y a la hoy presidente de la república doctor Gustavo Petru Rego. Dichas acciones militares fueron fallidas y las detallaré en mi versión única de verdad en su debido momento. Por lo que Gustavo Petro compartió las palabras de Julio Mario Ospina. Atención, Macaco confirma que intentaron asesinar al hoy presidente Gustavo Petro, a Iván C. Peda y a Álvaro Leyva. Yo creo que hoy Uribe y Martínez Neira deberían ir a la JEP, ya no pueden evadir la verdad. Por lo pronto la JEP citó para el 8 y 9 de noviembre la audiencia única de verdad a Carlos Mario Jiménez Naranjo, conocido como Macaco. Coronel también publicó la carta enviada al presidente por parte de Darío Antonio Úsuga alias Otoniel, en la que manifiesta su intención de colaborar con la justicia colombiana para que el país sepa la verdad del conflicto armado, para que por medio de la verdad se pueda demostrar que el conflicto colombiano va más allá de lo que la sociedad y el mundo sabe de él. Hoy el expresidente celebró la condena a 45 años por una corte federal del distrito en Nueva York y de haber dado este golpe a uno de los más grandes generadores de violencia en Colombia. Por lo que Coronel compartió las palabras de Duque y le preguntó, señor expresidente Iván Duque, ¿por qué extraditaron a Otoniel antes de que terminara de hablar sobre políticos, militares, policías e incluso universidades que tenían conexión con el Clan del Golfo? A esto se le sumaron las palabras de Gonzalo Guillén, quien dijo, entre lo que revelará a la JEP, el extraditado alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo, estará la historia de la oferta que le hicieron altos mandos de la policía para asesinar al entonces candidato Gustavo Petro a cambio de dejarlo huir, pero se atravesó el pedido de extradición de Estados Unidos.